¿Cómo dices? Estoy a gusto aquí. ¿O estás a gusto ahí? Sí. Bien, tú sabes bien que no depende de lo que digo yo, ni lo que dice la palabra de Dios. Tú lo sabes bien, ¿no? Sí. Y todos estamos sujetos a su palabra, ¿no? Sí. Bien. ¿Tienes alguna justificación para quedarte? No. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Irme. Entonces, fuera. Ya me voy. Fuera. Sales por vos, Teseo. Fuera de ahí. Directamente y completamente para dentro del abismo. Sales por vos, Teseo. ¿Cuál es por vos, Teseo? Sales por vos, Teseo. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Sales por vos, Teseo. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Directamente y completamente para dentro del abismo. Fuera de ahí. Sales por vos, Teseo. Todo sale por vos, Teseo. Fuera de ahí. Directamente y completamente para dentro del abismo. Para siempre. para siempre y es libre y sana esta hija de dios es libre y sana libre y sana nombre de jesús libre y sana libre y sana